Música Presenta Gianni, para su línea de calentadores de piscina con tecnología wifi y certificado de carga UTE Gianni, movemos el agua Momento de conocer cómo está el tiempo Profe, bienvenido Muchas gracias Stephanie Nicolás Bueno, me imagino, quieren saber si va a llover o no va a llover, cuáles son las condiciones del tiempo Para eso es la meteorología Stephanie igual lo que quiere saber es lo primero 15 de enero, cómo va a estar Vio que ya se anticipa bastante Oh cielo, se irá de vacaciones a ver Es ansioso Me sirve el fin de semana, me sirve Muy bien, muy bien Vamos a darle tiempo al tiempo Muy bien ¿Cómo se nos presenta el tiempo aquí en Montevideo a esta hora? Definición, como siempre digo, de tiempo atmosférico Estamos con cielos algo nubosos a nubosos La temperatura 20 grados, el viento es del este A 11 kilómetros la hora Recuerden el refrán, viento del este Lluvia como peste Aunque no tanto La humedad relativa 69% La presión atmosférica 1014 hectopascales Dicho esto, vamos a ver la imagen satelital Que refleja la situación actual sobre nuestro país Vean ustedes Cielos claros algo nubosos Pero comienza a avanzar cierta nubosidad A alguna célula de tormenta Hacia la noche, próxima madrugada en gran parte del país Esto se irá desplazando sobre el territorio nacional En las próximas horas Dando lugar a algunas lluvias Y algunas tormentas Alternándose con mejoras temporarias El día de mañana hacia la tarde Inestabilidad que pasa Y luego el tiempo comienza a estabilizarse Dicho esto, vamos a ver el pronóstico extendido Cómo estará la temperatura Y cómo estará la atmósfera Mañana jueves, prácticamente desde la mañana Inestabilidad Mejoran las condiciones hacia la tarde Descarto la posibilidad De abundantes precipitaciones Las que vamos a tener Oscilarán entre 5 y 15 milímetros No más que esto Luego el tiempo comienza a estabilizarse Viernes y sábado sin lluvias Con nubosidad variable Y temperaturas que van a ir ascendiendo Y esto le gusta a Stephanie Van a ir ascendiendo Hacia el fin de semana En el norte rondarán los 27, 28 grados Y aquí en la capital 25, 26 grados Así que Debo de aclarar Que hay una región en el país La región sureste del país Maldonado Que se encuentra Con una especie de cuña Hacia el océano Atlántico Donde las temperaturas pueden diferir Y el viento con mayor intensidad Y temperaturas algo menores Que el resto del territorio Se me va a complicar para gasado Por el viento en Maldonado Ah, claro Se lo va a complicar Se lo va a poder hacer feria Pero con viento Vio es más complicado Profe, muchas gracias Se lo voy a arreglar No se preocupe No le sirve nada Presentó Gianni Para su línea de calentadores de piscina Con tecnología Wi-Fi Y certificado de carga UTE Gianni Movemos el agua Podemos un agua Profe, muchas gracias